¿Qué es la justicia para el compañero? 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 ¿Cree que las autoridades como la Fiscalía actuaron en base a una presión social? ¿O antes de la presión social estaban lentísimos? No, antes estaban lentísimos. Fue un boom, esto fue algo que nos ayudó y también los compañeros comerciales ambulantes y mercados de ruedas que se sumaban a una manifestación para exigir justicia. No llegamos a eso, pero nosotros sentimos que sí fue a base de presión. ¿Es difícil confiar en las autoridades hoy en día? ¿Qué te puedo decir? A veces a lo mejor no son tanto las autoridades de arriba, pero los que están en el piso, los que están en mostradores son ese problema. Aquí el que tuvimos el problema fue con el que nos atendió en Barandilla, eso fue lo que nos daba vueltas y vueltas, pero gracias a Dios llegó a oír a oídos de la coordinadora de la Fiscalía y nuestro compañero pudo hablar con ella. Y es por eso que ya se cambiaron los papeles y ya un poco más de atención hacia nosotros, hacia nosotros las víctimas. Le agradecemos a la coordinadora, es una pena decirlo que fue a base de presión, pero pues a final de cuentas se nos está haciendo justicia.